Liturgia de las Horas Celebración del Oficio Divino Sábado de la Semana Treinta del Tiempo Ordinario Treinta de Octubre, Hora Nona Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste, dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Dios, alegría y esperanza nuestra. Salmo 125 El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió, la suerte de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Salmo 126 El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Paz doméstica en el hogar del justo. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Está en la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Poneos en los caminos y mirad. Preguntad a las sendas antiguas. ¿Es este el buen camino? Caminad por él y hallaréis reposo para vuestra alma. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y danos la abundancia de tu paz, para que, por intercepción de la Santísima Virgen María, después de haberte servido durante toda nuestra vida, podamos presentarnos ante ti sin temor alguno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios.